Hoy hablaremos de uno de los campeones mundiales más respetados y celebrados en la historia del boxeo, Félix Tito Trinidad. Hablemos de algunos detalles y logros de Tito Trinidad. Trinidad nació en Fajardo, Puerto Rico el 10 de enero de 1973 y fue criado en Cupey Alto de San Juan, Puerto Rico. Ganó 5 premios en los campeonatos aficionados en su país de origen, 100 libras, 112, 119, 126 y 132 libras, su foja de aficionado fue de 51 victorias y 6 derrotas. Firmó como boxeador profesional a los 17 años de edad. Sus primeras 5 peleas como profesional las ganó por la vía del knockout, noqueó a 9 de sus primeros 10 oponentes. Ganó su primer título mundial a los 20 años. Logró mantenerse invicto por casi 12 años, 1990-2001, logrando una racha de 40 peleas sin conocer la derrota enfrentando lo mejor de sus divisiones. Fue campeón mundial en 3 divisiones, 147, 154, y, 160 libras. Ganó 5 títulos mundiales en 3 divisiones sin conocer la derrota. Unificó 3 títulos en cada peso, perdiendo en el tercer intento. Ha sido el único peso welter, 147 libras, en la historia en llegar a peso mediano, 160 libras, invicto. Recordé en peleas de título mundial, 20 victorias, una derrota y 17 de sus victorias por la vía del knockout. Ha sido el único boxeador en la historia que le arrebató el título mundial a tres campeones invictos, y también derrotó a un futuro campeón mundial invicto. Es considerado uno de los mejores tres peso welter en la historia. Logró 15 defensas en el peso welter, 12 de ellas por knockout. Es el único latino que ha derrotado a tres medallistas de oro olímpico. A nivel mundial solo es superado por Ali quien venció a cuatro. De 1999-2001, era considerado el mejor boxeador libra por libra del mundo. Se retiró en el 2008, con un récord de, 42 victorias, 3 derrotas y, 35 knockout. Fue ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el 2014. Nos vemos en el próximo vídeo.